¡Suscríbete al canal! Les van a encantar verlos a ustedes acá como si fuese un parque de versiones Yo he visto muy muy poco pero lo que he visto está realmente increíble Así que bueno, me callo para que lo podamos disfrutar todos juntos Y solo con comenzar no voy a hablar para que escuchen la música de al comienzo Porque es un pequeño remake que van a reconocer al instante Así que comenzar Y ahí termina la canción Como ven, realmente increíble Vale a pena dejar totalmente esa parte solo para que la disfruten Pero bueno, vamos a estar con Pharah para poder volar y tal Y no tenemos ningún bot molestándonos Así que bueno, vamos a pasar por lo que es los otros juegos de Blizzard Un poco más rápido Así pasamos a todo lo que es WoW antes Pero como también es demasiado épico Lo vamos a ver todo un poquito Como ven empezamos la parte de Heroes of the Storm Un poquito murky por acá Un par de otras cosas Heroes Arcade Como ven, cosas de Heroes of the Storm Más que nada Asmundank está bueno también Acá están los puntos y tal Por acá nada mucho más especial Y acá tenemos una parte que parecería ser como una tienda de ropa O algo por el estilo de StarCraft Como ven acá tienen un par de figuras de acción Acá tienen también todo lo que es como los regalos Ropa Básicamente es tu típica tiendita en los parques de diversiones Donde te venden cosas de temáticas En este caso de StarCraft Así que acá bastante interesante todo Y acá ya estamos en el parque de diversiones Loco, bienvenidos a Blizzard World O sea, por allá lejos ya podemos ver Mira, ahí está Naxxrama Súper épico Ahí ya podemos ver el logo de la Horda Ahí también está la Feria de Luna Negra Así que ahí vamos a estar yendo ahora en un segundo Antes vamos a estar echando un vistazo por acá Como ven tenemos acá Esta es la parte de Diablo Si no me equivoco Obviamente, o sea, solo miren Rain of the Black King El reinado del Rey Negro Así que acá ya tenemos todo lo que es tematizado de Diablo Obviamente A todos los que a ustedes les guste esta franquicia Deben estar ahora súper locos Como ven está épiquísimo esto Mira, ahí también juegos de De los típicos Montañas rusas básicamente De StarCraft Están realmente geniales Y ahí también obviamente un ser Creo que es Volando en el aire Y bueno, todo esto obviamente de Diablo La da muy muy rico todo Pero bueno, pasemos a Lo que nos llaman el día de hoy Que es lo de WoW obviamente También hay algunas Los detalles son los que a mí realmente me encantan No sé ahora cuando el personaje baja lo vaya a venir Este tipo de cosas Típicos stands que te venden cositas Merchandising tal Con bolsitas de Diablo Una que otra imagen Seguro que para poder enviar por correo Y acá lo que pareciera ser Flasks, pociones y todo O sea, y con las velitas O sea, los detalles Es lo que a fin de cuentas Cuenta loco Valga la redundancia Acá tenemos lo que parecería ser Una especie de Warehouse Ahora no me sabe en español Donde guardan las cosas básicamente Pero bueno, vamos a continuar Acá todo lo que vendría a ser StarCraft Obviamente Como ya les dije Mira, acá tenemos también A estos robots Perdónen, es que nunca he jugado a StarCraft Así que no me sé el nombre de todo La verdad Pero voy a estar caminando Como es obviamente StarCraft Un cañón epiquísimo Pero nada Esto es The Nexus Experience La experiencia del Nexus Así que acá tenemos StarCraft Con Diablo Y ahora pasamos Loco Bienvenidos a Ventormenta O sea Holy fucking shit Loco, miren Lo épico que está Ahora les muestro por abajo Mira estas snacks ramas Acá tenemos Fargo Deepmine Escuchen La musiquita y todo Ahora les muestro todo Porque quiero ir para la entrada Para que vean Como es desde la entrada Para que tengamos La experiencia completa Así que como ven Esta es la entrada A Stormwind Loco Miren que épico O sea Es rarísimo verlo En este motor gráfico En estas texturas Mira ahí tenemos Una especie de burlo con la bandera Luego la alianza O sea Acá los héroes De la alianza Básicamente Miren que épico Es que se ven todos O sea está realmente Buenísimo Ahora vamos a ver un poco Más de detalles Y esta es la casa de Hearthstone La taberna de Hearthstone Másicamente Acá ahora vamos a entrar Porque es el spawn Del otro team Ahí después cambiamos de equipo Para que podamos ver por ahí también Pero como ven Épiquísimo Mira ahí está La Ashbringer La crematoria O sea Épiquísimo Mira acá tenemos Martillo maldito Inflable también Bolsas de la orden de alianza The Hellscream Mira un juego Que es de grito infernal Mira la música Es que loco Me encantan los detalles Que tiene esto Lost and found Ah Que bueno que está Cuando uno pierde las cosas Siempre te lo mira Perdidos y encontrados Y como esto son La temática del juego También de los De los tres vikingos Está buenísimo Por favor No molestar A los campesinos Bueno No molestaremos A ningún campesino Entonces Mira acá Obviamente Típico orco Versus humano Y nada Acá pasamos a lo que vendría a ser Ventormenta Flight To Taskwood El vuelo Al bosque del ocaso Miren que épico esto Yo me quiero subir Loco Está buenísimo Y obviamente Naxxramas Y vamos a ir a ver Ahora como está Y por acá hay algo Buah Loco Está buenísimo Mira esto Parece realmente Un parque de versiones No sé si no ustedes Habrán ido a uno que otro Pero es que loco Es exactamente igual Vuelo al bosque del ocaso El Turalyon O sea Todo un crack Acá con pelito largo Eso sí A ver qué más tenemos por acá Esto debería ser una taberna Ah no Acá ya estábamos Esta es la de los Lost and Found A ver por ahí está cerrado A ver acá qué hay Acá parecía ser la entrada A un juego Must be this tall to ride A ver Nosotros llegamos Para poder subirnos ¿O no? Sí Sí llegamos Justito Para Puede subirse al juego Entonces ¿Y este juego cuál es? Que no lo leí por afuera Ah este es el de la mina The Fargo Deep Mine Ahora vamos a ir Acá podemos pasar O está cerrado Está bueno Está bueno A ver por acá ¿Se puede ver entonces Cómo es el juego? No No parece que este No se puede ver cómo es Y acá pasamos A lo que es Snacks Ramas Que está bueno el nombre Porque es como para comprar snacks Lo que otra casa Perfecto Ahora tenemos Una hambruesa Hot dog Un par de Una que otra cosita Bastante bien O sea Vamos que muy rico No debe ser comer al lado Durante la araña Pero a mí me encantaría Comer en Snacks Ramas Oh 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 No había visto esto Death Wings Está bueno Está bueno Buen chiste Blizzard Te la voy a dar A ver qué más me gusta A las 15 y 45 de cada hora Díganse a los güeyes Para dar una demostración de pesca De parte del único e inigualable Nat Pagel Las medidas no están iguales Epa Nat Pagel ha sacado un show de pesca Está buenísimo Acá va a poder pagar Para poder ver por los binoculares Epa Retrocedan El vehículo mágico Del sagrario del barco Pero tengan cuidado Las visitas Pueden ser adictivas A ver qué más tenemos por acá Esto Ah no Acá Ah mira Esto no lo habíamos visto Esto de Starcraft A ver Antes de cambiar Vamos a ver por acá Que había Oh acá está todo el mapa Mira Wow La entrada a Blizzard World Tenemos acá Taverna de Hearthstone Y ahí tenemos todo lo que es Ventormenta A la derecha Tenemos Escapa de las Ah esto también es de De WoW Ahí tenemos que ir entonces Después acá tenemos Un parque de agua Aparentemente Acá todo lo que es La experiencia del nexo Por acá tenemos El distrito de los magos Ahí tenemos la parte de la horda Tenemos que ir Allá está la fea de luna negra Allá atrás no alcanzo ya a leer Qué dice Ah mira Montaña de roca negra No lo había visto Acá tenemos que estar en Starcraft Una vez más Y acá Qué podría ser Acá creo que es Diablo Si no me equivoco Pero loco Está buenísimo A ver Tenemos que ir ahí Que no me lo perdí ¿Eso por dónde es? Ah es esta parte Ah ok O no O no lo podemos ver Porque no Creo que me lo perdí Bueno ahí está El distrito de los magos Así es Si esto no lo encuentro Nos vamos para allá Directamente y listo Parece que Se puede ir o no Porque quizás esté en el mapa Pero no se puede visitar todo Ah no Si acá está Perfecto Mira ahí está la entrada Blizzard World Está buenísimo Ojalá algún día Termine siendo una realidad Lo que vamos a ir todos Al parque de versiones de Blizzard A ver acá qué hay Buscan un regalo especial Visiten la casa de subastas Para encontrar algo Para todos en su lista La casa de subastas Entonces Otra tienda más De cosas Epa mira Una caja de ejército Nadie acaba de ganar la partida Bien hecho compañero Pero acá hay algo más No podemos avanzar más Pero podemos echar un vistacito Como es No hay una pared invisible Pero como ven Es un poquito más De ambientación Más que nada Pero está muy bueno Vamos a pasar entonces Al distrito de los magos A ver qué hay acá El show de magia Mira A ver El distrito de los magos El vuelo al bosque Y la venganza De corazón negro Pero acá creo que tampoco Vamos a pasar Es solo ambientación Correcto No podemos avanzar acá Así que toca solo Ver desde afuera Pero como ven Este listito de los magos También muy raro Verlo en este pack De texturas O este motográfico Mejor dicho Muy épico todo Vamos entonces a avanzar A la izquierda A ver si se puede O si es que solo se queda Por lejos Ahora tenemos Naxxramas Como ven Toda su gloria Y podemos avanzar Me parece que no Si como ven Las texturas a lo lejos Ya parecería ser Más de decoración Más que nada No se puede No está tan detallada Como acá Como ven Hay gente caminando Así que parecería ser Que ya está abierto el parque A ver si puedo matar a alguien Vale No No llegan Enflotantes Pero como ven Ahí tenemos Una montaña rusa Ya está el carrito subiendo Que para no poder visitar Ogrimar loco O al menos Una ambientación de Porque la verdad Que sería ¡Epa! La isla del murloc Pero si como les digo Que para no poder ir para allá La isla del murloc No se puede llegar tampoco No sé si escucharon Pero tienen sonidos de efecto De murlocs también Acá montañas rusas A full Y como ven Está pero Epiquísimo Este parque Y esto básicamente Todo el video Gente la verdad O sea Solo les quería mostrar Un poco alrededor De el mundo De blazard La verdad Ojalá Eso termine siendo La realidad Porque no me digan Que no les encantaría A ustedes Ir a un parque de versiones Tematizado con blizzard A mi Ya afirmo aquí Y ahora Les pago lo que quieran Yo quiero ir a este lugar En la vida real Vamos a cambiar rápidamente Al otro equipo A ver si nosotros Podemos Ver algo más Desde ese lado Acá es la entrada A blizzard world Como ven No podemos pasar por allá Pero esta es la entrada Bienvenido a Blizzard world Como ven Ahí está el super murloc El logo con la banderita Nada más logo Con fetis saliendo del aire Así me gusta Y acá tenemos La tercera de Hearthstone Que esto no se puede Mira acá está Blackrock mountain Esto es una montaña rusa Esta estaría buenísima Para ir ¿Y este qué es? Darkwood ferris wheel Ah mira Es la No me sale ahora el nombre Pero la típica El típico loco este Ah no me sale el nombre ahora Pero bueno Ya saben a qué me refiero Y ahí la tercera de Hearthstone Está buenísimo Mira mira La carta del murloc Del 2-1 Que spawnea un 1-1 Por acá mira Hay jugo también Bebidas Prepárense para el desfile ecuestre Marcha de la mano de plata Culminado en los terrenos Del torneo Argenta El torneo Argenta Loco O sea Tienen ya detalles De todo De todo De todo De todo Con la taberna Hearthstone Va a ser chiquitita Pero obviamente Como también es del mundo De Warcraft Totalmente el estilo Caliéntate Junto al fuego No podía faltar obviamente La chimenea Está en todas partes El super logo De la pedra de hogar Y por acá Pareciera ser una taberna Más que nada Obviamente O sea ese es el nombre Wow Muy inteligente Soy yo Pero como ven Nada de esos Blizzard World Loco La verdad Epi Fucking Quísimo Me encanta Como se ve todo La verdad que está muy bueno Y ya me muero de ganas Por jugar en este mapa Pero bueno gente Ya básicamente Todo el video La verdad Si ustedes estudiaron Le dan me gusta Compártanlo con sus amigos Comenten Químeme en el futuro Suscríbanse Para más videos Y nos vemos En el próximo video Yo voy a ir al bosque del ocaso Woooo